Feliz cumpleaños, Adriana. Te deseamos todos los que estamos aquí celebrando tu cumpleaños. Todo empezó cuando estábamos muy jóvenes, aquí en California. Mírenos a nosotros, estábamos bien jovencitos. Y ahí empieza nuestra aventura. Nuestra aventura con nuestras hijas. Tenemos nuestras hijas, crecen y llena de felicidad. Van creciendo mucho más. Y nuestra vida ha sido alrededor de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros más allegados. Algunos se nos han ido, otros han nacido. Aquí tenemos a la familia. La familia es muy importante para todos nosotros. Es algo que siempre hemos añorado. Y claro, la diversión, comer bien, las buenas amistades. Todo eso es lo que le encanta a Adriana. Adriana es una persona que siempre se ha caracterizado por divertirse y tomar la vida como es. Aquí tienes unos mensajes de los que te quiero. Estoy deseándote un feliz cumpleaños en este día, que Dios te guarde muchos años y deseándote que todos los años sean cargados de muchos bendiciones para tu vida y que Dios cumpla todas tus metas, tus deseos y que te guarde muchos años. Son mis mejores deseos de parte de tu comadre que te quiere mucho y disfruta. Disfruta todo el día, todos los momentos que Dios te brinda. Felicidades. Felicidades tía, se me quiere. Hola Adriana, te deseamos feliz cumpleaños. Que lo pases súper bien junto a tu esposo, mi primo, tus hijas, familiares y amigos. Desde aquí te deseamos que Dios te bendiga, te dé mucha vida y mucha salud. Te queremos mucho. Felicidades tía, te deseamos feliz cumpleaños de Adriana. Salud Adriana, salió Juan. Hi mommy, I'm here in Big Bear. I wanted to wish you a happy birthday. I love you. Hola Adriana, espero que la pase mañana bien feliz ya que es tu cumpleaños. Me alegro mucho de que estés cumpliendo año. Este, mi sobrino, que se sienta muy feliz a la hora de su esposa y a que han llevado una vida muy linda. Que Dios los bendiga. Hola Adriana, hola Juan, ¿cómo están? Saludos desde aquí de Venezuela y le deseamos un feliz cumpleaños a Adriana. ¡Feliz cumpleaños, Adriana! ¡Cumpleaños, feliz cumpleaños a Adriana! ¡Cumpleaños a Adriana, cumpleaños, feliz cumpleaños a Adriana! Hola Adriana, feliz cumpleaños mi corazón. Dios te bendiga, te ampara y te favorezca y te regale muchísimos años más de salud, vida y felicidad. Te envío un abrazo desde aquí de mi Venezuela querida, con el deseo de que en algún momento podamos volvernos a encontrar y celebrar un cumpleaños contigo. Un abrazo, Dios te bendiga mi corazón. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Muchas felicidades, hermana. Te deseo que Dios te siga bendiciendo con muchos años más, en compañía de todos los que te quieren, que te queremos. Que sigas adelante con una vida feliz. Te lo deseo de todo corazón. Muchas felicidades, tía. Espero estés pasando un bonito día. Que cumplan muchos años más, junto a tu familia, tus amigos y todos los que te quieren y queremos. Y te mandamos un abrazo. ¡Hola Adriana! ¡Feliz cumpleaños! Espero que disfrutes mucho de esta sorpresa que te han preparado. Esperamos que tengas un día súper especial. Espero verte pronto. Te deseamos que la goces mucho, que disfrutes este gran día, de este día tan especial que hemos preparado para ti. Esperamos vernos pronto. Te queremos. Un beso. Un abrazo. ¡Chao! ¡Bye! Que pases feliz cumpleaños. Que te la pases bien con tu compañera, tu esposa, tu esposo y tus hijas. Los diez bendiciones, los diez bendiciones, los diez venideros que vienen, que te la pases bien, donde quiera que vayas. Que Dios te bendiga a todos ustedes y que tengan un bonito día, especialmente tú y mañana. Y que los días que vengan sean de felicidad y de frutos, tanto para ti y para el compadre y para tus hijas. Bendiciones y esta vez que viniste, tuvo mucho tiempo para convivir. Otra vez que vengas, a ver si vienes para acá, para la casa, para convivir un poco más. Ya sabes que me gusta romear y hacerte la vida feliz cada vez que vengas. Dios te bendiga y adelante, hermana. Adelante. Híchele ganas y pues aquí estamos para lo que gustes. Sabes que te queremos a todos ustedes. Bendiciones y bendiciones. Dios los bendiga a todos. Ese es el mensaje de Alexandra para ti. Te deseo lo mejor en tu cumpleaños. Me has dado tanto en tantos años. Siempre te querré, te ama, Juancho, tu negrito. Con todo mi amor, disfruta esta celebración. Tú te mereces esto y mucho más en la vida. Te amo.